Bueno, la primera foto que es el atentado a John Allemann es mi primera nota periodística y además el primer día que yo trabajaba. Así que llegamos a Belgrano, que fue donde en Zavala y Cabildo fue el atentado y había un cordón del ejército y el auto estaba muy lejos y yo tenía un lente normal, un lente muy cortito, no se veía, o sea, cuando miré a través de la cámara el auto era una hormiguita. Así que pensé debut y despedida, no hay segunda chance. Así que llegó ahí en un momento Martínez de Hoz con sus custodios para ver cómo había sido el atentado, el auto. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad y me mezclé con esos custodios hasta que me paró un oficial del ejército y me preguntó dónde iba. Y yo le dije, no sé por qué me salió del alma esa cosa que tal vez tiene que ver con el ADN de meterme en situaciones de violencia o turbulentas. Le dije que era el fotógrafo del primer cuerpo de ejército. Para saber por qué me salió eso. En un momento en el que tenía 20 años, no tenía documentos, porque todavía no me habían dado la baja definitiva en la Colimba, y en plena dictadura y en un atentado guerrillero, porque esto fue la contraofensiva de Montonero. Y la foto de Videla rezando es una foto de 1981, se cumplía el quinto aniversario del golpe. Y había una misa en la capilla Estela Maris, que la capilla estaba pegada al edificio de la Armada, y que, bueno, ellos celebraban esa misa en honor a las víctimas de lo que llamaban ellos la subversión, los caídos en la lucha contra la subversión. Y mi idea era hacer una foto que yo quería componer ese personaje, que para mí, más allá de que todavía no sabíamos todo el horror de la dictadura, sí sabíamos que era un asesino, teníamos claro eso. Y era componer esa foto con alguna jerarquía de la Iglesia Católica que le estaba dando de alguna manera apoyo. Y entonces yo sabía que por un lado estaba Videla a la derecha de la foto y a la izquierda lo cerraba un oficial con un arma, con un casco, con un sable dentro de la Iglesia, y estaba el cura dando la comunión. Y entonces me quedé esperando en la fila que pasaba hasta que apareció un nene. Y ahí, más o menos, tuve claro que tenía la síntesis de lo que yo quería decir. Mira, la foto de las madres con los caballos, que es de 1982, de la Marcha por la Vida, es una foto que yo le tengo mucho cariño, pero también recuerdo mucho que mis colegas de Noticias Argentinas, que eran más grandes que yo, me retaron mucho cuando volví, porque está hecha desde un punto de vista del manifestante. O sea, yo estaba tan cerca, tan, tan cerca, que los caballos que estaban atrás mío me tiraron y hice una o dos fotos y fui a parar entre las patas de los caballos. En ese momento todavía tenía, a veces, la confusión, porque yo venía de militar en política en la década del 70, la confusión entre ser fotógrafo o manifestante. Y eso fue, por eso digo que la agencia fue mi escuela, no solamente de fotografía, de fotografía pura, sino de cómo ubicarse ante una situación de represión. Esta historia de que, si uno está como fotógrafo, no es ni manifestante ni fuerza de seguridad. Tiene que lograr un lugar en donde te permita fotografiar la acción, pero también te permita salir indemne de esa situación. La foto de los militares en 1981 es el Día del Ejército. Yo estoy en el edificio Libertador. Lo que hice fue casi un juego. Me di vuelta con un teleobjetivo con el que yo estaba fotografiando al general y me encontré con esas caras que estaban mirando al general. No estaban mirándome a mí, yo estaba en la misma línea. Ellos estaban como en una posición extraña, medios desarmados, medios de espaldas a este general en las escalinatas. Entonces se da esta cuestión de que es más que una formación, parece una manifestación de militares. Y yo copié esa foto y Miguel Ángel Cuarterolo, que fue aquel que me había tomado el primer día, que era mi editor, le encantó la foto, pero me dijo, no podemos usar esta foto. Noticias Argentina, si bien era una empresa bastante progresista en la época de la dictadura, también se cuidaba de tener cierta autocensura que permitiera seguir funcionando y no ser clausurada. La foto del gol de Maradona, de la mano de Dios, es una foto extraña dentro de mi fotografía, porque yo, si bien hacía mucha fotografía de deportes, no era lo que más me interesaba ni lo que más me gustaba. Y el día del partido, el partido era el mediodía, yo salí muy temprano, tipo 7 y media, 8 menos cuarto de la mañana del hotel, para llegar 8 y cuarto, 8 y media y armar el laboratorio. Y me quedé atascado en una autopista con el remis que me llevaba. Hay que tener en cuenta que había habido un terremoto el año anterior en México y el tránsito era infernal. En el segundo tiempo yo estaba al lado del palo izquierdo de Peter Shilton, tan cerca del palo que parecía que estaba atajando con él. Y eso no me permitía fotografiar casi la mitad de la cancha, porque tenía la red, entonces a través de la red es imposible tener una buena foto. Así que estaba muy desesperado por tener fotos. Por eso yo creo que tenía la cámara en el ojo en el momento en el que un defensor inglés tira la pelota para el arquero y la mayoría de los fotógrafos baja la cámara porque es una pelota que va a agarrar el arquero y va a sacar. Y lo más lógico es estar mirando qué es lo que va a pasar después de eso. Y yo estaba tan desesperado en busca de fotos para poder transmitir que tenía la cámara pegada al ojo y vi una sombra que se levantaba. Y bueno, finalmente esa sombra fue Maradona con el puño.